Godé Cruz recibe a Unión por el octavo capítulo de la Liga Profesional de Fútbol. El choque tendrá lugar desde las 14.15 en el Estadio Feliciano Gambarte, de la ciudad de Mendoza. Fernando Chenique será el árbitro principal del cotejo. El partido podrá observarse por la pantalla de Foxford Premium. Godé Cruz está preocupado porque no logra conseguir un par de victorias seguidas y sigue ante último en la tabla de los promedios. Después del triunfazo ante River, que cortó con la enorme racha del ciclo de Marcelo Gallardo-Mendoza, fue superado 3-1 por Lanús y empató 1-1 con Huracán en la última fecha. Tenemos regularidad en el juego pero nos falta tenerla en los resultados, comentó Sebastián Méndez, entrenador del bodeguero. El gallego está inquieto por la falta de efectividad y contundencia, que en parte está en que a los delanteros se les tiene que abrir el arco. Y luego agregó, hay que mejorar en muchos aspectos, saber que en algunos partidos más complicados hay que ser inteligentes para superarlos. En cuanto al equipo, el DT realizaría varios cambios por la acumulación de partidos que llevan sus jugadores y ya pensando en el próximo partido contra Vélez. Leonel González, Jason Chalá, Valentín Burgoa y Christian Kohlmann podrían entrar por Gianluca Ferrari, Martín Ojeda, Ezequiel Bullaude y Tomás Badaloni respectivamente. El Tatengue tiene un andar bastante irregular en lo que va del torneo. Luego de golear a San Lorenzo, parecía que había encontrado la fórmula del éxito, sin embargo, no volvió a ganar. Por eso, para recuperar los puntos perdidos como local ante Talleres en la última fecha, el Tate debe ganar en Mendoza. Ya pasaron 18 meses de la última vez que el conjunto santafesino jugó en la tierra del vino. Fue triunfo por 3 a 1 en la Superliga 2019-2020. La curiosidad es que Unión solo repite 3 jugadores de aquel día, Moyano, Calderón y Cañete. Para este encuentro, Juan Manuel Asconzábal tiene una baja sensible, Juan Carlos Portillo, quien venía arrastrando un esguince de tobillo y aunque estaba jugando, esta vez no podrá ser de la partida. Lo reemplazaría Brites moviéndose Calderón a la posición del libero. Además, vuelve Lucas Esquivel tras cumplir la fecha de suspensión. Sale Peña y Lillo. Y hay una duda en el ataque, García o Cordero. Godet Cruz saldría con Juan Espínora, Elías López, Leonel González, Néstor Breitenbruch, Damián Pérez, Gonzalo Ábrego, Nelson Acevedo, Jason Chalá, Valentín Burgoa, Sebastián Lomónaco y Cristian Colman. Unión con Sebastián Moyano, Federico Vera, Emanuel Brites, Franco Calderón, Claudio Corbalán, Lucas Esquivel, Kevin Zenón, Mauro Pitón, Ezequiel Cañete, Daniel Juárez y Juan Manuel García o Nicolás Cordero. Argentinos y Talleres se cruzan por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Si gana el bicho, se sumará al lote de segundos. En tanto, si se lleva a los tres puntos el matador, será puntero junto a Lanús. El cotejo tendrá lugar en el estadio Diego Armando Maradona desde las 16.30. Y el árbitro encargado de imponer justicia será Mauro Bigliano. El encuentro se podrá disfrutar a través de la pantalla de la TV pública Foxport Premium e ESPN. El bicho sabe que necesita ganar para no perderle pisada al pelotón de arriba. De quedarse con una victoria en este partido, se ubicará como escolta del puntero, Lanús. Por eso, Gabriel Melito sabe que necesita ganar o ganar y así viene. Triunfó en sus últimos tres encuentros, entre todas las competencias, contando Copa Argentina. Las malas noticias para el DT son las lesiones de Franco Moyano y Jonathan Sandoval. El primero tiene un traumatismo en el tobillo izquierdo, pero fue convocado y es duda. De no poder jugar, su lugar en el once lo ocupará Enzo Kalinsky. En el caso del zaguero, tiene un desgarro en el bíceps femoral izquierdo y no podrá ser de la partida. Lo reemplazará Matías Romero o Javier Cabrera. El matador viene picando en punta. Después de la tensión que se vivió en el barrio Jardín, ante una posible renuncia de Alexander Medina. Ahora el equipo no para de ganar y si obtiene los tres puntos, será líder del campeonato con el granate. La idea del DT es repetir el mismo equipo que viene de ganar la unión, en Santa Fe. Diego Valoyes sigue recuperándose de su problema muscular y será baja. Mientras que Michael Santos ya está totalmente recuperado de las dolencias de su rodilla. Más allá de esto, el rendimiento de Mateo Retegui lo mantendría en el equipo inicial. Las posibles formaciones son las siguientes. Argentinos saldrían con Lucas Chávez, Kevin McAllister, Miguel Torren, Carlos Quintana, Matías Romero o Javier Cabrera, Enzo Kalinsky o Franco Moyano, Gabriel Florentín, Lucas Villalba, Gabriel Carabajal, Gabriel Auche y Nicolás Reniero. Talleres con Guido Herrera, Julián Malatini, Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez, Enzo Díaz, Juan Méndez, Rodrigo Villagra, Héctor Fertoli, Carlos Zauki, Ángelo Martino y Mateo Retegui. Estudiantes recibe a San Lorenzo por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro entre el pincha y el ciclón se jugará a partir de las 18.45 en el Estadio 1 Jorge Luis Hirschi. El árbitro designado para dirigir el partido es Yael Falcón Pérez, acompañado por Ezequiel Braylovski y Sebastián Reineri como primer y segundo asistente. Diego Aval será el cuarto árbitro. El partido entre Estudiantes de San Lorenzo se podrá ver por la pantalla de TNT Sports. Si bien Estudiantes está viviendo un gran presente que lo posiciona entre los primeros en la tabla de posiciones y un triunfo lo podría dejar puntero, en las últimas horas se confirmó una baja sensible para los dirigidos por el ruso Sielinski. Se trata de Nahuel Esteves, el volante de 25 años que fue vendido al crotón de Italia y de esta manera el de TNT se quedará sin una de sus piezas fundamentales en medio del campeonato. Esteves es un jugador importante para nosotros, sabíamos cómo era su situación, nos pone contentos por él. Probamos con algunos jugadores, algunos están entrando en una competencia muy buena. Probamos con Apaolasa y con Delprete. El equipo está definido, aseguró el de TNT en conferencia de prensa previa al partido. El apuntado para ingresar en lugar de Esteves sería Gustavo Delprete. Con su ingreso, el actual goleador del pincha, Manuel Castro, pasará al mediocampo para cumplir una función más ofensiva. Además, en el ataque Sielinski piensa reemplazar al ecuatoriano Jaime Alloví por Francisco da Poblaza, debido a la seguidilla de partidos que significa esta fecha entre semana. En medio del escándalo que involucra a los hermanos Romero, San Lorenzo intentará cortar su racha de tres derrotas al hilo, aunque las buenas noticias no parecen llegar. Gabriel Rojas no había estado en la derrota ante argentinos, por un traumatismo en su rodilla izquierda. Sin embargo, todo indica que el lateral tendrá que operarse de los meniscos y estará dos meses afuera. En ese contexto y pensando en el partido ante el pincha, el DT Paola Montero planea varios cambios respecto al once que viene de perder ante argentinos la fecha pasada, incluyendo una modificación en el esquema táctico, que podría mutar de 4-4-2 a un 5-3-2. Una de las modificaciones más llamativas sería la salida de Néstor Ortigosa, de flojo nivel en los últimos partidos, y en su lugar ingresaría el Torito Fernández. Además, Alejandro Donati volvería al once titular, al igual que Federico Gattoni, y el volante ofensivo Agustín Martegani. Los apuntados para salir son Francisco Flores, Julián Palacios y Alexander Díaz. Estudiantes saldrían con Mariano Andújar, Leonardo Godoy, Fabián Noguera, Agustín Rogel y Nicolás Pasquini, Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zucchi y Juan Sánchez Minio, Gustavo del Prete y Francisco Apaolasa. San Lorenzo con Sebastián Torrico, Cristian Zapata, Andrés Herrera, Federico Gattoni, Alejandro Donati, Bruno Pitón, Jalil Elías, Diego Rodríguez, Alexa Isabela, Nicolás Fernández y Franco Di Santos. River recibe al Docibi en el Monumental para cerrar la fecha número 8 de la Liga Profesional. El equipo de Gallardo necesita un triunfo para recuperar terreno en el torneo y en la tabla anual que clasifica las copas, mientras que el tiburón viene de bajar a Colón y puede quedar entre los líderes del campeonato si gana este partido. River se medirá ante el Docibi a partir de las 21 horas de Argentina. El árbitro principal del encuentro será Fernando Rapalini, el asistente 1 Juan Pablo Bellati, el asistente 2 Andrés Barbieri y el cuarto árbitro Nicolás Ramírez. El encuentro entre el millonario El Tiburón de Mar del Plata será emitido a través de la señal de TNT Sports. El conjunto de Marcelo Gallardo llega a este partido bastante golpeado tras lo que fue la eliminación en la Copa Libertadores ante el Atlético Mineiro y además no pudo sumar de a 3 en el partido ante Gimnasia. Sin embargo puede acercarse un poquito más a la punta. Un triunfo sería además un golpe de confianza para que River vuelva a ser el reconocido equipo de muñeco que siempre pudo reinventarse. Aldocibi de la mano de Fernando Gago está haciendo un gran campeonato, donde 13 puntos y en caso de ganar quedará como uno de los punteros del campeonato junto a Lanús. Viene de derrotar a Colón por 3 a 0 como local con un Martín Cauteruccio, que está encendido y espera seguir de racha para la visita en el excedio monumental. En estos 7 partidos, el Tiburón sumó 4 triunfos, 1 empate y 2 derrotas, con 9 goles a favor y 7 en contra. River saldría con Franco Armani, Alex Vigo, Pablo Díaz, David Martínez, Milton Casco, Enzo Pérez, Santiago Simón, Bruno Zuculini o Julián Álvarez, Tomás Galván, Matías Suárez y Brian Romero. Aldocibi con José De Becchi, Emanuel Iniegues, Fabricio Coloccini, Emiliano Insúa, Emanuel Insúa, Francisco Cerro, Gastón Gil Romero, Gastón Lodico, Malcom Braida, Martín Cauteruccio y Federico Andrada.